Bueno, dice en la proyección geométrica 2, 4, 8, 16, 32 ¿De qué término vale 1024? Este es súper divertido Pues ya te va a empezar a introducir el término de logaritmo Tú no sabes lo que es un logaritmo, ¿no? Log Log ¿Cómo es? Log Pues un logaritmo es esto Entonces, si yo tengo el término 2, el 4 El 8, 16, 32 Quiero saber, 1024 Yo lo que hago es decir, vamos a ver, el primer término es 2 Es una progresión geométrica Porque va sumando de 2 en 2, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo saco la razón de una progresión geométrica? Dividiendo dos términos consecutivos Fíjate 4 entre 2, 2 8 entre 4, 2 16 entre 8, 2 32 entre 16, 2 ¿Vale? Entonces, la razón también es eso Entonces tengo que ir viendo, no sé, la n Puede ser que el término general es 2 por 2 elevado a n menos 1, ¿no? ¿Vieron? Tengo que buscar la n que vale 1024 Si te fijas, esto también es 2 elevado a n Entonces, un 1 aquí Como los exponentes 1 más 1, 2 elevado a n Vamos a ver, 2 elevado a 5 1024 es Cualquier informático Sabe que 1024 es 2 elevado a 10 Entonces, te busca la n Para que eso valga 1024 Y es bien ¿Cómo lo haces tú? Esto lo ha calculado ahora ¿Sí o no? ¿No vas probando? ¿O, o, o? ¿Hay alguna otra manera? ¿Qué te ocurre? No, porque todavía no se usa los logaritmos Si se usa los logaritmos Te diría, aquí yo Te diría Tú tienes que sacar un número Que elevado a 2 de 1024 Pues tú haces Logaritmo de 1024 Partido logaritmo de 2 ¿Y qué crees que te da? Poder 10 La chulería Que hacemos los informáticos ¿Qué te parece? Tienes que dejar las drogas Logaritmo de 1024 Partido logaritmo de 2 10 ¿Vale? Tienes que